sigo con la clase de imágenes un pequeño problema si les estaba diciendo de que lo que he hecho para repetir es ponerme encima de la imagen botón derecho del mouse busca la opción copiar imagen botón izquierdo y lo que hace la opción copiar es simplemente capturar la actividad que vas a hacer hasta ahorita no le has dicho cópiamelo en tal lugar no simplemente le has dicho esta figura quiero que me la copies ahora falta saber dónde se la vas a copiar entonces voy a ir ya tengo preparado el facebook abierto no es mi facebook por si acaso ya está mi portal esto que ustedes ven en el facebook en la parte de arriba se llama portal y aprovechando que estamos acá no donde tú puedes cambiar el portal o editar la portada ya del facebook tu presentación vamos a decir del facebook lo primero que vas a encontrar en tu facebook siempre es la portada esto se llama portada y acá lo vas a poder editar la portada que quiere decir que vas a poder subir una foto y ponerlo ahí en la portada si tienes un negocio no lo primero que tú quieres que las personas vean es tu portada no de repente ahí puedes poner pues vendo no sé adornos y pones ahí todas las fotos de tus adornos ya entonces y si quieres personalizarlo esa palabrita también tienen que aprenderse personalizar significa este este es mi facebook si este es mi portada y estoy yo acá o sea este soy yo ok no es de ni de marco ni de arturo no ni de mi primo ni de mi vecino ni de nadie ni ninguno de ustedes soy yo si inclusive no solamente pongo mi foto estoy personalizando mi facebook ya es como si como si ustedes me vieran a través de este circulito ya sale mi nombre sale mi nombre ok ya vamos a ver después cómo vamos a buscar y quiénes son los que salen en el facebook quiénes son los que salen en el facebook álvaro jose martín ubarte ferrero soy yo ya quién es el que está acá ya este soy yo ok entonces puedo editar también mi nombre y puedo editar mi foto y puedo editar o sea cambiar mi portada o no la parte principal del facebook si para que vayan entrenándose y sepan ok bien el facebook tiene varias estructuras vamos a ir poquito a poquito explicando en la medida que nos alcanza el tiempo no porque es demasiada información y quizá a esto les sirva a ustedes de lo que ustedes puedan sacarlo como resumen en su cuaderno no va a haber tarea el día de hoy por si acaso si tarea de de un cuestionario y se los voy a poner acá en la computadora para que ustedes lo copien del vídeo si en el vídeo de la clase ahí se lo voy a poner el cuestionario para obligarlos ya a que puedan ver el cuestionario y la tarea ok y lo puedan desarrollar bien ya no voy a yo no voy a escribir el cuestionario en el whatsapp lo voy a escribir lo voy a hacer como forma de clase en el word para que ustedes entren ahí y ahí van a ver la tarea que les voy a dejar ok bien biografía tiene ítems relacionados a quién al creador del facebook o sea mi facebook ya por ejemplo te dice la biografía de álvaro la información de álvaro los amigos de álvaro las fotos de álvaro de álvaro si es que álvaro guardó archivos personales del mío y mucho más donde dice más y un y una flechita para abajo apretó ahí y me van a salir qué cosa vídeos que yo tengo acá registro de visitas deportes películas programas de tv libros y aplicaciones y juegos si facebook te da en mi en mi facebook estas opciones de poder yo poder dentro de mi facebook es como si estuviera en mi cuarto no puedo ver vídeos no deportes películas no pero estoy en mi facebook ok bien si tú quieres cambiar si tú quieres cambiar la algunos algunos datos de tu perfil y qué cosa es el perfil si a ver me encontré me encontré con mi amigo ya y le conté no hoy he conocido a una chica bien bonita bien bonita de verdad ya y bien simpática no pero no le digo cuál es su perfil ya su perfil cuál puede ser su perfil que tenga bonita nariz bonitos ojos no 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 el gesto el gesto que tiene tiene ciertos perfiles que le ayudan no a ser bonita eso es el cabello el corte de cabello no cómo se pinta todo eso no es parte del perfil de la persona no y cuál es su perfil su característica no porque no es un él no es un objeto a quien has conocido sino que es una persona bueno eso pero traducido cuando ustedes le dicen la palabra editar 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 es cambiar o imágenes o texto o información no puedes cambiar cuando ustedes encuentren la palabra editar yo edito quiere decir que se refiere a que tú puedes cambiar la imagen o cambiar el texto en este caso cambias editas el perfil yo aprieto acá botar botón izquierdo no acá está mi perfil es mi perfil ok quién soy yo foto del perfil soy yo ahí estoy no le he cambiado si lo quiero cambiar lo puede editar acá en la opción editar ya puedo cambiar editar aprieto ahí botón izquierdo no y ahí me podrá salir otros perfiles que yo tenga si vamos a hacer un perfil que se los he mandado al whatsapp ojalá que todos lo hayan visto se acuerdan de de las personas que fueron a mi a la celebración de este año bueno en realidad prácticamente lo único bueno que hubo este año y me tuve la oportunidad y el honor de haber estado con mis alumnos el día 26 de febrero que fue mi cumpleaños por ejemplo y lo compartí en diferentes fotos no por ejemplo yo quiero apretar botón izquierdo no y que este sea mi perfil no de todas las fotos y el 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 yo puedo como la foto es muy grande yo puedo enfocar para que enfoque los todos los pedacitos del perfil no lo que ustedes ven en el círculo en grande y si enfoca cuando es muy grande la foto la la imagen ya voy a enfocar que cosa es lo que quiero resaltar de de todo eso si y acá le voy a poner la una pequeña descripción no por ejemplo le puedo poner si el 26 de febrero febrero del 2020 tanto esperar el año este para que vengan todas las cosas malas pero bueno ya está terminándose también el año eh no 26 de febrero del 2020 mi cumpleaños qué cosa es lo que estoy haciendo ahorita he cambiado el perfil o sea la imagen de mi perfil ya no es mi foto no y he puesto una pequeña descripción a mi perfil o sea de qué trata mi perfil ya pero todo es mío pues todo es mío ya bien ahora miren un detalle se acuerdan del zoom en algún momento hemos hablado del zoom se acuerdan el acercamiento de la de la imagen en el word acercamiento en el en el powerpoint ya y se acuerdan del ícono el gran ícono que había de de del zoom ya donde dice menos más chiquito donde dice más más grande la imagen vamos a ver ahorita está en menos botón izquierdo le hago acercamiento pero si lo hago acercamiento no el resaltado del círculo se va achicando y es lo único que va a salir son esta porción de imágenes que tengo ahí ya si lo pongo más grande va a ser más detallado y solamente va a enfocar esa partecita de ahí ya yo puedo me va a dar la oportunidad de yo poner este este resaltador vamos a decir o la iluminación ajá donde estoy yo ahí está lo voy a hacer acá ahí está ese va a ser mi perfil ahora ve ahí está donde estoy yo claro pues si no entonces cuál es temporalmente ya lo voy a usar temporalmente no y te dice que lo puedes usar ese perfil por una semana si aprieto botón izquierdo por un mes no por un día por una hora no o personalizado o sea ya le quieres dar pues por tres años va a ser mi perfil ese ya bien bien entonces ese va a ser mi perfil de la de la de la de la foto que yo había publicado en mi perfil ahora este perfil es pública qué quiere decir esa hay colegios públicos hay universidades públicas ya qué significa públicas que es para todos sí es para todos pública ya y privada pero es para todos los que trabajan para en cuestiones laborales en cuestiones de estudios académicas lo público es del estado sí en este caso público quiere decir que todos pueden ver la la del perfil todos todos los que me conocen y sepan mi nombre lo van a poder ver es público ya es público y eso no lo puedo yo cambiar ya y lo guardo si lo canceló queda como está si lo guardo va a cambiar vamos a ver botón izquierdo vamos a ver ahí está ahora mi perfil si ustedes se van a la parte de arriba ojo he cambiado mi perfil no la portada la portada sigue siendo la que ustedes están viendo ahí ya mi perfil cuál es mi perfil este que está acá ahora como me salgo ya saben que con la x todas las ventanitas en cualquier parte donde estés en la computadora tienen en un extremo superior derecho una x eso sirve para salir de donde estás botón izquierdo ahí está dónde está mi perfil dónde está mi perfil sí en dónde está en qué parte acá en lo personalizado ve cambió mi perfil y yo enfoqué de la foto que tenía enfoqué donde estaba yo por supuesto sí porque no va a salir el la foto de mi abuelita no este es mi facebook por lo tanto soy yo el que se va a salir bien información vamos a ver la la información de quién la información de quién del que habla pues no del dueño del facebook ya en esa información si no voy a detallar pero eso es para que ustedes sepan no cuidado con la información que pone sí es poco peligroso y hay que saber qué información pones en el facebook y qué información no pones en el facebook sí yo les recomendaría que si ustedes quieren poner soy congresista tengo tres negocios pónganlo vendo zapatos soy canillita vendo no sé lustro botas no toda esa información la pueden poner sí no dónde trabajo en una empresa pues no en la calle en el ómnibus bueno eso lo puedes poner a tu gusto pero lo que no deberías poner ya depende de cada uno por eso lo pongo así en en cuestión ¿sí? no podrías poner o no deberías es dirección de tu casa ya ni teléfonos ¿sí? ni teléfonos ni celulares ni ni fijos ¿por qué? porque lo vas a alimentar al choro o vas a alimentar a un secuestrador o vas a alimentar a alguien que te encuentra y dice ah mira ven el teléfono de su casa lo vamos a llamar para ver quién es dónde están y como los choro saben todo un día te sorprenderá pues te robarán todo bien entonces hay que tratar de tener mucho cuidado sobre la información que vayas a poner pon todo lo que tú quieras pero no pongas no no pongas eh el celular y si ustedes son bien eh vamos a decir detallistas ¿qué está acá? el teléfono mi teléfono celular ya he cometido un un gran error ¿no cierto? puse mi teléfono sin querer pero lo puedo cambiar lo puedo editar lo pueden ver la edición lo pueden ver como la palabra editar como los tres puntitos como un lapicito estos iconos como los tres puntitos el lapicito y la palabra editar quiere decir cambio cambio de qué? de imagen cambio de texto cambio de información cambio para cambiar lo que has puesto ¿ok? bien muchas gracias por ver estos videos continuamos la próxima clase esta es una clase bien larga porque eh ha tenido dos partes porque eh es largo lo que tenemos que explicar es largo lo que tenemos que explicar lo que tenemos que ir a mirar es largo lo que tenemos que ir para ver